Para todas las chicas solteras, el grito de las chicas solteras Para todas las chicas trabajadoras de todos los negocios Gonzalo Que la farmacia, que el supermercado Que hasta el servicio de carga de combustible, la gasolinería En todos lados están las mujeres Pero especialmente las chicas de la botiga en la voz de Joao Pinal Esto es aquí en San Pedro, Totoltepec, La Pastilla en Vivo ¡San Rocio! ¡San Rocio! Me iba ya acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Que miré a mis ojos, me dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Te preguntaste qué va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Así pudiera, intentaría un tiempo para colar A continuar, sin con cariño, sin que a dejarla Y este es el comienzo del rique portamento Y este es el comienzo del rique portamento Yo nunca me olvido de aquella botella Pero cómo olvidarte Y este es el comienzo del rique portamento 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 Yo nunca me olvido de aquella botella Y este es el comienzo del rique portamento 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 Adán Flores Pero, ¿cómo olvidarte, mi amor? Si te llevo Dentro de mi corazón Y este es el comienzo del tiempo tan lindo Tu lindos calles me acuerdo de ti Este es el comienzo del tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella bote Yo nunca me olvido de aquella bote Yo nunca me olvido de aquella bote La voz de Juan Carlos Dina ¡Hombre! Para todas las mujeres bonitas De San Pedro, Totoltepec Que aquí abundan, Paquito Y bueno